Anoche se celebró en Los Ángeles la gala de los Game Awards 2017. Es el momento más esperado en la industria de los videojuegos. Y la última entrega de Zelda se llevó el premio al mejor juego de consola del año, el considerado Oscar de los videojuegos. Productor y director lanzaban el codiciado galardón y recibían una gran ovación del público. Este momento de felicidad es motivo suficiente para seguir con la serie y sorprender a los jugadores, decían tras recoger el premio. Zelda ha competido con grandes juegos, entre ellos Super Mario Odyssey y también de Nintendo. Los dos juegos básicamente lo que hacen es romper o hacer una propuesta totalmente diferente de licencias que tienen ya, en el caso de Mario, 30 años, en el caso de Zelda, un poco más de 25. Y son dos propuestas, las dos basadas en mundos abiertos, pero desde dos perspectivas completamente diferentes. Después de un letargo de 100 años, el héroe Link ha despertado para rescatar a la princesa y llevarse a casa no solo el considerado Oscar de los videojuegos, sino también el premio a la mejor dirección y al mejor juego de acción y aventura.